de sus efectos independientemente de su afinidad política, independientemente de su estatus social para Jesús todos somos iguales y eso viene a promover pero bueno, entonces esta canción habla un poco acerca de este tema y es una canción de esperanza, habla del reino inmortal y nosotros creemos que un día vamos a estar en ese reino inmortal ¿verdad? nosotros como creyentes creemos eso y creemos que cuando Jesús venga de su reino ya no va a existir injusticia, no va a existir corrupción pero que Él va a reinarnos y nosotros reinaremos la canción es reino inmortal bueno, hablamos guarda sin justicia en un mundo donde nadie va a ir hacia el pañero a nuestro hogar guarda que te aprieta por la falta de conciencia en un pueblo donde viene lamentar la violencia rota por las calles que miraron las consecuencias que a mi pobre va a quien matar y un sistema que de ningún cuerpo con tanta gente que no hay fuera por la falta de guiar la pobreza grita por las calles, la miseria nos aborda por la falta de un pata mientras muchos de ellos ya no hay fuera por las calles que consiguen explotando a los demás y más nuestra esperanza es de un reino inmortal que no hay fuera por las calles que nos vamos a ir hacia el pañero a nuestro hogar que no hay fuera por la falta de un papa y no hay fuera por la falta de un alma Llegará Bien el reino inmortal Este pueblo clama por un reino donde mora la justicia, el amor y la verdad Donde los hirientos veren agua y los abrientos sin matar se vuelan en contra del pan Y una es la esperanza que nos mueve en esta marcha de una vida que no logramos llevar Juntos esperamos el llamado cuando la trompeta suele y la batalla comenzar Juntos como un pueblo bendito, un ejército reunido contra nuestro esperanzas Esta guerra muestra nuestras armas que aportamos son forcas, no para la sagrada Y más nuestra esperanza es un reino inmortal Juntos de todo será paz Más allá donde los hombres mueren contra el pan Y la vida para todos será igual Y las calles son como un muro y los ángeles en mis cal La justicia para todos Venga a la El reino inmortal Más allá donde los hombres Pueden encontrar el pan Y la vida para todos Será igual Y las calles son de oro Y los mares de pista La justicia para todos Reinará Más allá donde los hombres La justicia para todos Si ustedes pudieron escuchar la letra Es una letra muy Tiene una persona muy social